Gabriel García Márquez decía que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Hoy en esta conmemoración quiero hacer mención especial a quienes asumen esta importante labor desde la transparencia, la dedicación, responsabilidad, objetividad, profesionalismo y sentido crítico. Son ustedes la voz de los colombianos y hoy les damos gracias por su papel esencial en nuestro objetivo compartido de cambiar cada día la realidad de las regiones. ¡Feliz día!